Macri repudió el atentado. El presidente de la nación condenó el ataque terrorista en Nueva York que provocó la muerte de ocho personas, entre ellas cinco argentinos. En el mundo de hoy no hay lugar para zonas grises, se dijo Macri y llamó a comprometerse de pies a cabeza con la lucha contra el terrorismo internacional. Lo dijo durante la inauguración de la Cumbre Financiera Internacional que se realiza aquí en Buenos Aires. Cinco jóvenes emprendedores, protagonistas de la sociedad rosarina. Imagino que con lindas familias. Es algo que nos ha pegado mucho a todos los argentinos y a mí en particular. Quiero mandarle un cariño muy grande a todas las familias. Pero esto también nos marca que no hay lugar para zonas grises en el mundo de hoy. Todos tenemos que estar comprometidos de pie a cabeza en la lucha contra el terrorismo.